Esto es Controversia En mi casita de buano, junto a la orilla del río Vengo mi amor a cantar y mi pena a mitigar Porque te fuiste de mi querer y me dejaste sin ti Controversia, mi imagina es controversia Controversia, mi imagina es controversia En mi penar yo te canto, canto porque así lo siento En mi cantar yo te doy alma, vida y corazón Porque te fuiste de mi querer y me dejaste sin ti Controversia, mi guajira es Es la razón de mi destino Controversia, mi guajira es Tu amor seguiré buscando Controversia, mi guajira es Controversia, mi guajira es Es la razón de mi destino Controversia, mi guajira es Tu amor seguiré buscando Controversia, mi guajira es